La gobernación del Estado Bolívar en conjunto con la Secretaría de Turismo e instituciones aliadas de la entidad realizaron una jornada de saneamiento en el Parque Leonardo Ruiz Pineda a fin de garantizarle la salud y espacios de libre esparcimiento a la ciudadanía. Esto en el marco de una celebración del Día Internacional de los Parques Naturales y bueno, no vamos a estar nada más aquí, luego del Parque Ruiz Pineda tenemos pensado embellecer las instalaciones del Parque La Llovizna en el municipio de Caroní y también todo lo que se refiere al Jardín Botánico aquí en el municipio de Costura La Orinocoe, en nuestra ciudad de Bolívar. Todos enmanados en conjunto en pro de la recuperación de nuestros espacios naturales. Tenemos aquí en el Parque Leonardo Ruiz Pineda aproximadamente 16.5 hectáreas de vegetación. parte de lo que es el disfrute de nuestros espacios naturales para la conservación de nuestras áreas protegidas, de nuestros espacios dentro del territorio nacional en el estado de Bolívar. Realizando el trabajo que tenemos como siendo el principal objetivo de los bomberos forestales es igualmente la mano de los guardaparques que es el ambiente y mantener los parques recreativos al 100% activos. En eso estamos, de la mano de los compañeros de la gobernación y los otros entes teniendo una participación positiva. Las autoridades manifestaron su compromiso con el medio ambiente y afirmaron que pese a la cuarentena producto del COVID-19 continúan recuperando espacios en toda la ciudad. Desde el estado Bolívar, María Agnelis Carvajal, Óptica Educativa.